En el uso de la palabra, como orador de cierre, el diputado Máximo Kirchner. Gracias, señor Presidente. Bueno, he escuchado muchísimas de las intervenciones de diferentes diputadas y diputados de diferentes espacios políticos, muchos de ellos saltando fronteras y acompañando un proyecto que fundamentalmente no es un espacio político en particular, sino que incluso lo precede muchas veces en diferentes tipos de luchas de ciudadanos y ciudadanas que se fueron organizando en sus comunidades para poder elevar la calidad de vida del conjunto. Muchas veces el conjunto de una sociedad es beneficiada por la lucha y la organización que llevan argentinas y argentinos. Creo que las explicaciones técnicas que dio por ejemplo el diputado Rodríguez, el diputado Ramón, Schwin y tantos otros adhiero y no vamos a hacer una repetición continua de todo, si hay algunas cositas interesantes, algunos datos interesantes respecto de algo que volvemos a considerar un servicio público, porque muchas veces algunos espacios políticos piensan que al estar privatizados pierden el fin para el que existen, la luz, el gas, el agua. Entonces creo que recuperar la noción de lo que significa un servicio público para una comunidad es importantísimo y que esta medida va en ese sentido. Es algo que ingresa directamente en cada hogar de cada argentino y Argentina piense como piense, vote como vote, mire el canal que mire, es un beneficio directo, es un beneficio que aparte libera ingresos de los derechos de las familias. Esa liberación de los ingresos les permite muchas veces y va a permitir esta medida a muchas abuelas y abuelos, por ejemplo, como decía la intendenta de Tejedor, de pensar que le pueda comprar un pijama más al nieto, a la nieta, de comprarle algún juguete, de darse un pequeño gusto en medio también de una situación, como todos sabemos, no deseada por nadie, que es la pandemia y las restricciones afectivas y económicas que la misma ha generado globalmente. Se incorporan 3.1 millones de hogares, familias, con diferentes dificultades, con anhelos y sueños, que si el Senado sea expeditivo rápidamente podrán verlo reflejada en la factura cuando llegue a unos meses más. Lo maravilloso aparte que tiene esta ley es que cuando uno revisa qué lugares son incorporados, qué lugares van a ser beneficiados, la mitad de esos hogares pertenecen, por ejemplo, 1.7 millones, compuesto por ejemplo por la ciudad de Córdoba, que ustedes saben, por ejemplo, si uno mira el resultado electoral del 2019, nos pasearon de un lado para el otro. Así que podríamos pensar que quizás cuando alguien habla de discrecionalidad o medida electoralista no lo haría, pero sin embargo, según el mapa y según lo que han explicado técnicamente, la ciudad de Córdoba ingresa. También ingresa, por ejemplo, la provincia de Mendoza. El presidente incluso de la Unión Cívica Radical es el exgobernador y el mandamás de la provincia. Ingresa Bahía Blanca también gobernada por Cambiemos. Ingresa Mar del Plata, también gobernada por Cambiemos. Ingresa Tandil, también gobernada por Cambiemos. Incluso en alguna entrevista el expresidente Macri recordaba cuando justificaba los aumentos o aumentazos o tarifazos que la abuela para cuidar Blanco Villegas, como tenía problemas de liquidez, le apagaba el gas a las 11 de la noche y se lo volvía a prender a las 6 de la mañana. No creo que nadie que tenga la oportunidad de poder brindarle calefacción a sus nietos, nieta, hijo, hijo, la pague la calefacción. No más si lo puede pagar. Pero bueno, estas eran las cosas que sucedían y que hemos justificado. Entonces, estas cuestiones de medidas electoralistas, patrañas, la mitad de quienes son alcanzados por esta ley son distritos gobernados por la principal fuerza opositora. Silencio, por favor, diputado Laspina. Quiero después para seguir comentando. Bueno, aquí tienen el cuadro, obviamente el amarillo, que es el color que identifica la fuerza política. Esto sería y fue la política de Macri y Tarifas. Este es el azul, digamos, donde quedaría ahora, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. Mendoza, aquí lo tienen, lo pueden ver. Entonces, creo que es una buena medida y un cambio de paradigma y de lógica. Creo que buscar incluir, que buscar alivianar la vida de argentinos y argentinas es lo más correcto que podemos hacer. Porque, miren, en julio de 2016, para que vean cómo se justificaban los tarifazos, tarifazos que en el país llegaron a 1.300%, 1.300% en 4 años, muy por encima de aquello que muchas argentinas y argentinos recuerdan como el rodrigazo. 1.300% en gas, en pymes más superior todavía el aumento, en pymes el sector productivo, las economías regionales, fue mucho más superior en luz del 1.000%. Entonces, este cambio de lógica, de paradigma, que busca incluir, tiene que ver también con cumplir, con cumplir, en la medida que la pandemia lo permite la plataforma electoral que la sociedad refrendó el 27 de octubre del 2019. Creo que, poquito a poquito y no sin dificultades, vamos tratando de poner a la Argentina nuevamente en un marco donde sus ciudadanas y sus ciudadanos no sean eliminados de la planilla de Excel como lo hacía el ex ministro Aranguren. Para seguir esto y para seguir explicando cómo se justificaba todo esto, contaba el expresidente allá por julio del 2016, el expresidente Macri, que decía, cuando tocaba timbre en la ciudad de Buenos Aires, una vez yo estaba muerto de frío con sobre todo, y me abrió una persona con musculosa, pantalón corto y hojotas, le dije, ¿qué haces así? Y me contestó, acá adentro no se aguanta el calor. Así, de esta manera, imagino pensaba por Durán Barba, porque si uno realmente lo lee en el tiempo es bastante irracional. Bueno, así se explicaba por qué aumentaban las tarifas en Argentina. Luego, sigue, sigue, bueno, acá está la experiencia, acá hay algo muy lindo, esta es la experiencia que contaba recién de la abuela que lo dejaba sin calefacción a la hora de dormir. Está cuando, por ejemplo, ya en abril del 2018, en abril del 2018, para quienes no piensen que estas cuestiones que uno va explicando tienen que ver solo con lo partidario, la Unión Cívica Radical le pide una reunión al expresidente para tratar de morigerar el peso de las tarifas. Ya parte de la coalición que en ese momento gobernaba se entra a dar cuenta que se estaban yendo un poquito a la banquina o al pasto. Entonces, sucede esta reunión, vuelve a insistir Macri luego de la visita, no escucha a sus aliados electorales, no los escucha, los ningunea, los corre al costado, el Partido Centenario corrió al costado cuando va a tratar de aportar para generar la gobernabilidad, los corre al costado, no los escucha, no los integra, los destrata y los manda a dar la conferencia de prensa a las rejas de la puerta de la Casa Rosada. Pero para seguir, para seguir, para seguir, que estos son sucesos, esto fue lo que sucedió, al mismo tiempo que se desarrollaba este tarifazo, el presidente va al Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuando uno escucha por ahí algunas diputadas y diputados preguntándose cómo se va a financiar esto, que ya fue bien explicado por quienes me antecedieron en la palabra, es una pena que no se hayan preguntado cómo íbamos a devolver los 44.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Pero no sólo dice eso, hay argumentos tan inverosímiles que se usaban y eran replicados por los mandantes mediáticos, como que había ciudades con veredas calefaccionadas, ciudades con veredas calefaccionadas. O también que la Patagonia Argentina, porque la Patagonia sabe muy bien que tuvo que resistir la investida para mantener el subsidio al gas patagónico. Y espero que en el futuro, si algún día estas ideas vuelvan a gobernar la Argentina, a esa Patagonia que resistió dignamente el embate del ministro Laguna y del expresidente Macri, sumemos a los marplatenses, a los vallenses, a los amigos y amigas de Tandil. Porque tiene que ver también, no sólo con pertenecer o no a una fuerza política determinada, sino también con hacer carne lo que le pasa a la gente y tener por lo menos algo de empatía. Por ejemplo, para que vean lo que era el comportamiento hasta donde llegaba el Senado en el 2018, si no olvido, votan contra los tarifazos Macri y Betas. Pero ¿cuál es la sorpresa cuando uno mira? Dos senadores de Santa Cruz, por ejemplo, votan a favor del tarifazo. Ya está, pasó. La sociedad fue más rápida que la constitución, pero la constitución dice que sólo podés ser elegido una vez. Bueno, la sociedad en el caso de Macri, por estos tarifazos, fue mucho más rápida que el remedio constitucional. Entonces creo que uno podría seguir largamente. Incluso el expresidente justificaba estas políticas diciendo que los subsidios traían más inflación y generaban deuda. Lo dice un mes antes de terminar en las garras del Fondo Monetario Internacional, demostrando que la Argentina y los ciudadanos y ciudadanas piensen como piensen, pagando tarifas astronómicas que los habían convencido que era una irrealidad, e igual terminamos en el Fondo Monetario Internacional. O sea, ni la gente con el esfuerzo que hizo pudo poner a la Argentina mejor. Es más, terminamos en el Fondo Monetario Internacional y tenemos colgado este famoso San Benito ahora que los argentinos habíamos olvidado a partir de fines del 2005 y estamos viendo y que serían muy buenos los aportes de la fuerza que gobernó la Argentina hasta hace muy poco para escuchar cómo piensa que hay que devolver estas cosas. tantas ideas que hubo para poder subir las tarifas, sería bueno escuchar cómo pueden aportar para ver cómo nuestro país... El otro día leía el título de un diario que decía que el Fondo Monetario Internacional acosa al kirchnerismo. No, 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 a nosotros no nos acosa, acosa al país, a los argentinos y a las argentinas. Pero bueno, este cambio de paradigma, este cambio de lógica, que voten como voten va a estar, que no miramos los resultados de las elecciones para ver a quién alcanza este beneficio, sino que pensamos en los argentinos y argentinas de carne y hueso, en las microeconomías de nuestras microhombres y micromujeres que día a día tratan de salir adelante. Entonces, para terminar, les voy a decir cuál es la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, tan porteño-céntrica a veces la política argentina olvidándose del interior. 14 grados, Valle Blanca 8 grados, Tandil 7 grados, Río Gallegos 5 grados, Tafí del Valle 7, Mendoza 8. Por eso estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y hay un mapa térmico y hay estudios que así lo determinan. Entonces creo que es una buena manera esta de entender y de explicar y acercarnos a nuestra sociedad para que entienda que cuando elige, que cuando participa, las cosas finalmente suceden y pasan. Obviamente hay enormes desafíos por delante, pero esto le puedo asegurar que a millones de argentinas y argentinos les trae no sólo un gran respiro, sino la posibilidad de sobrellevar estos tiempos de la mejor manera. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Kirchner. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente.